Juan es uno de los amigos que se reúne en este bar, ¿verdad? Una noche da y es un guarango, no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. Tiene que ser el alma de la fiesta, le gusta contar chistes, si son vulgares mejor y pasar un buen momento para desconectarse de ese mundo del aborígenes diario. Mario me llamó porque se quedó sin uno de los actores y bueno, afortunadamente estaba disponible. Le dije que sí, de cabeza. Me gustó mucho su actitud, me había mandado la sinopsis de la obra, la obra del film. Me pareció muy interesante la propuesta y nada, su approach y me lancé de cabeza. Estupendo, desde el cast más pequeño hasta el gaffer más pequeño, o sea, hicieron que la producción fuera fenomenal, muy buena química, el crew y sobre todo también en el cast, que era importante lograr esa química que el director Mario quería lograr entre los actores en la escena de la mesa y todo, creo que logramos llegar a eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!